Ok, la neta es que es la primera vez que estoy aquí en Ensenada, no conozco mucho pero lo poco que vaya yo conociendo se los voy a ir enseñando y les voy a ir diciendo que me parece ahorita vamos a traer ahí como un mercadito que está aquí como en el centro de Ensenada creo que es el malecón entonces vamos a conocerlo vuelvo a repetir, traigo a mi amigo Kevin que no le van a sacar más que dos palabras como ajá, vete a la verga, chupas en realidad mi nombre es Eduardo pues acabo, no tengo mucho tiempo aquí en Ensenada y estoy trabajando en este lugar entonces más que nada necesito saber qué es lo que les gustaría probar coctelería, mezcalería, ¿qué les llama la atención? lo que recomiendan es de mezcal de mezcal ¿quieres probar un coctelito? yo no quiero un coctelito ¿quieres un coctelito? allá el que nunca habla por favor, yo estaría muy bien es tímido ¿cómo le gustan los cocteles? ¿qué les gustan los cocteles? ¿cítricos, herbales, dulces? yo quiero algo dulce algo dulce herbal ¿te gustan los cocteles con carácter o más suaves? cuéntame con carácter con carácter, fuerte ok, ¿y tú dulces más medio cítricos? ok ¿alguna alegría que tengan? ¿algún producto? no ¿algún algo que te guste más? no sé es agrílico a los hombres ahí sí yo no sé ahí sí yo no sé ahí sí yo no sé no más alergias adicciones a las tóxicas no existen eso sí, claro que sí como siempre ok chicos pues mitos mezcal es una marca exclusiva es nuestra marca propia de mezcal entonces como saben el mezcal tiene denominación de origen entonces lo producimos en Oaxaca el nuestro este viene de una planta que se llama agave espadil todos nuestros mezcales se hacen a base del agave espadil y este es el blanco el clásico lleva un proceso de doble destilación porque la primera destilación cuando destilan mezcal la primera vez les queda altísimo el nivel de alcohol les sale como 70-80% de alcohol entonces se le hace una segunda destilación para que ya quede con el grado adecuado este es de 42% de hecho los tres clásicos llevan 42% de alcohol la única diferencia es que por ejemplo el reposado el reposado lleva 10 meses de barrica en roble rojo americano entonces las notas de este son un poquito más intensas en cuanto a madera el sabor ahumado clásico del mezcal pero igual de delicioso que el primero y este este lo presumo con orgullo es nuestro añejo 5 años de añejamiento en barrica de roble rojo americano chicos el contenido de esta botella es de otro nivel este mezcal es el mezcal de desamores este es de día a día este es mi desayuno las notas ya son un poquito más similares a la canela a la vainilla por el tiempo que se mantuvo en barrica ustedes síganme cualquier modo ok bueno pues estamos aquí en mitos se llama mitos ¿verdad? mitos aquí mitos se llama el bar y también es de la marca ok estamos aquí en mitos vamos a probar mezcales aunque la verdad es que somos un poquito ebrios y hemos probado de todo un poco pero vamos a probar lo que nos ofrecen aquí y la neta es que esperemos que no decepcionen yo creo que no ¿verdad? no se van a ir decepcionados chicos o miren les voy a ofrecer no vamos a ser borrachos se van a ir tienen que borrachos o sea ¿a qué van a humar si no van a salir borrachos? a cantar a cantar tal vez a tomar les propongo les propongo algo diferente y para que se lleven una experiencia completa tenemos el tasting por 10 dólares por persona y al prueban todos los mezcales se les da una degustación una explicación en el happy room no sé si les interese eso ok si entonces si quieren pasamos al tasting les preparo un tasting para cada uno hoy te vas a poner con placa de trailer hasta trancas si de repente contigo no es que sea yo es que me sale la lluvia no pero cuéntate otra vez pero cuéntate la vamos a rendir a la primaria para que vuelva a aprender cosas nuevas gracias ya pues no voy a guardar silencio ok chicos pues como ya les platicé un poquito acerca del blanco doble destilado 42% de alcohol y pues a mi me gusta mucho el blanco y el mezcal también oh sonrían vamos a seguir un orden para tomar el mezcal empezando con el blanco después el reposado y el restaurante en la nieve esto para que los notas no se lesen que puedan hacer cada uno por lo que es oye que de cierto es eso de que si lo agitan las perlas y que tanto tiempo es un mito o es una realidad sobre las burbujas que se deshacen de burbujas exacto si supuestamente la calidad de los destilados la puedes evaluar en base a las burbujas si se deshacen rápido entonces por ejemplo esto se dispersan super rápido la verdad es un mito nada más no implica nada pero si algunos si lo aplican y si lo toman en serio yo hasta la fecha yo he visto muy buenos destilados o mejores que los puedes agitar se les forman un montón de burbujas no se expresan pero son cosas de calidad quiero que prueben el primero por favor ahora recuerden cuando tomamos un escala lo hacemos a besitos le vamos a dar un traguito pequeño después del traguito vamos a rasgar para la risa y exhalar por la boca es algo una técnica que le llamamos la yoga mexicana por favor adelante ¿y por qué le llaman la yoga mexicana? por la respiración y porque estamos incluyendo alcohólicidad a los alcohólicos es mexicano los castros o los castros también los castros con este pueden usar la naranja no dos no un traguito ¿cuántos tragos es esto? dos salud cuando nos vaya mal nos vaya como esta noche te digo que el alcohólico castro no vuelvo a usar para este pueden usar el chaser la naranja y la sal de gusano estos gusanos son gusanos agaveros estos viven dentro de la planta de la gare se alimentan de la gare lo que hacen los cultivadores es que los apartan de estos gusanitos los cocinan y los mezclan con chocolate chile y un poquito más de sal es el gusano de maquil si ah ok exactamente ese mismo que piensan el primer mezcal el blanco la verdad de los en fin es muy suave muy malo mucho malo o sea se puede ¿qué sentiste tú? este que acaban de probar el cervizamos es la base de la mayoría de nuestra mixología es con lo que preparamos todos los tragos el mezcal el que probaron el que van a probar ahora es el reposado y como ya les platico un poquito este pasó diez meses en barricas de roble rojo americano este lo vas a disfrutar más un poquito más suave el sabor es más intenso con este ya le saca un poquito más la tráctica a los compañeros yo creo que que bien va a terminar hasta el culo mientras no den culo todo está bien y ojo no va a ser pormigo pormigo no con este también van a ser dos traguitos en el segundo trago van a comerse el chapulín pero pues yo creo que un mezcal se disfruta más cuando antes hacernos un brindis ¿no? por supuesto es una base de elote de maíz muy bueno trae mezcal y trae sin sano arroz es un cóctel sumamente fuerte con carácter pero es delicioso en segundo lugar tengo este cóctel que es una variación de esta belleza está inspirado de un taco del pastor porque trae jugo de piña trae jugo de limón trae un poco de cilantro mezcal y licor de chile ancho que es de la bueno es de Puebla y por último tengo este maceración de pepino con hierbabuena o bueno mezcal jugo de limón y la última es una crusta hecha a base de sal de gozano bueno disfrútenlo arriba repita conmigo arriba arriba abajo abajo al centro al centro y para dentro muy para dentro a mí sí me va a faltar un poquito más para mí era un poquito para después del chapulí o como los delitos no pero si se combina en el nashi los sabores están muy chidos a veces tomamos ciertos vinos que no sabemos ni cómo los hacen ni se hacen famosos como ahora el miscal es muy famoso pero ni siquiera tenemos idea de cómo empiezan su elaboración ok pues el mezcal al igual que el tequila es un espirituoso es un destilado a base de agave nada más que recordemos que para el tequila se usa exclusivamente el agarazón para el mezcal tenemos una variedad de 36 plantas diferentes de agave que se pueden utilizar entre ellas está el arqueño el madriguiche el cabalí el tobalá y la menú popular pero pues nosotros usamos el espalí el proceso es un proceso bien trabajoso y a veces puede ser muy largo como lo es para el añeco porque para que tú puedas usar un agave para poder el mezcal la planta debe tener 8 años entonces ahí estamos hablando de 8 años de trabajo que se le invierte a la planta a los cuidados entonces después de eso lo que agarran es que pintan como una tonelada de decoración del agave espadín la piña la piña hacen un hoyo en el suelo donde lo meten lo cubren con las hojas del espadín y le prenden fuego alrededor y ahí se hornea la piña por 7 días durante 7 días se hornean esa cocina la piña después de ahí la llevan a una trituradora orgullosamente en pintos pescales el proceso es bien artesanal no usamos maquinaria entonces se hace a la antigua usan una piedra para triturar las piñas y las fibras es lo que ponen acá en el tal cuando terminan de fermentar pues agarran el fermentado y ya pasa un proceso destilado todo esto se hace en un lugar que se llama Palencia así se le conoce que el mezcal era con desperdicio de tequila es un mito es un mito y es algo ofensivo ofensivo si yo lo pregunto porque de alguna manera yo soy borracho y solamente conozco de lo que me tomo así de ah es mezcal y punto pero si me hablan de su proceso la verdad es que desconozco mucho y si te digo yo he escuchado de ah este como el mezcal el mezcal nada más es como el desperdicio de lo que hacen el tequila y el mezcal y el tequila tienen denominación de origen en México como otros tantos destilados que la verdad no son para nada populares entre ellos la charanguilla el sotol el aguardiente hay otros cuantos pero no son populares los que si son populares es el tequila y el mezcal algo que aprendí recientemente es que el mezcal lo producimos los mexicanos pero el país que más lo vende y lo consume es Estados Unidos Estados Unidos se hizo super fan del mezcal y yo pienso que es porque te da unas buenas borracheras pero al día siguiente no hay mezcal el mezcal es parte de las raíces mexicanas como tal ya lo consumían los mexicas entonces la única diferencia que se hizo a partir de la conquista española es que antes de ellos lo tomamos fermentado tal cual fuerte así como salía como salía y solo era solo aquellos guerreros dignos eran los que podían tomar mezcal o sea no cualquiera era algo para la gente para los mexicas privilegiados o sea en su sistema cultural solo los más altos el 1% si solo ellos tenían el derecho a tomar mezcal los fifís como dicen ahora los fifís como dice mi caballita de aguador pero después de la conquista española pues los españoles no aguantaban el fermentado de agave entonces como ellos ya sabían destilar enseñaron a estos a destilar y se empezó a destilar el mezcal pero si tiene pues unas raíces muy arraigadas a nuestro país y sobre todo mitos y nuestro nombre y nuestro logo lo incluye eso nuestro logo es que es tal cual que nuestra mitología se supone ser Dios que le regaló el mezcal o el agave a los humanos esto en un despecho que sintió que es tal cual cuando a su a su mujer a Mayagüel la convirtieron en una planta de agave él en represalia con los dioses le regaló el mezcal y el agave a la humanidad esa es una leyenda entonces si si es parte de nuestras raíces y es muy importante decías esto es lo que tenemos que ofrecer al mundo alcohol en un bar de la ciudad además no es una ciudad es el Ixtapal de la Sal en el estado de México y te lo juro que nos sacábamos dos botellas de estas y nosotros estábamos como si no estuviéramos tomando nada es que pistear mezcal está muy rico está muy rico porque lo vas a disfrutar toda la noche y no te va a dar para abajo en ningún momento no te va a hacer pensar como lo va a pasar si el sabor es vaya no es fácil decir es incomparable lo pruebas una vez y dices eso sí pero para este si ya sabemos que tardamos ocho años para que una planta crezca y todavía se metió cinco años en la rica son tres años de trabajo y eso es lo que representa a los mexicanos el trabajo duro somos borrachos el agave tiene sexo como las flores la marihuana o las uvas aplica como tal para todas las especies de agave pero se supone que sí el que produce pulque hay hembra y hay macho y el macho realmente no sirve para el pulque y la que da pulque pues es la por ejemplo en otros tipos de agave como lo es los silvestres los salvajes estos no no es como que los siembras sino que los que lo cosechan los encuentran en los cerros y el cerro lo cuidan no es como que lo trasplantan no es como que lo mueven ese no se puede plantar ese es un salvaje y eso el proceso para que crezca lleva todavía más tiempo porque es salvaje no lo agregas no lo vas y lo riegas no lo vas y lo estás haciendo unos cuidados entonces el proceso para que esos crezcan dura hasta 15 años entonces ahí ya y es más difícil porque tardan 15 años en lo que juntas tu tonelada de un salvaje pues ya te lleva un montón de más tiempo y te da mucho menos destinado que por ejemplo el espadín al espadín a una tonelada sacamos por así decirlo unos 150 litros si es un salvaje tampoco tan poquito el proceso de la curtición del mezcal como es para que se fabrique el mezcal porque se curte ¿no? están fermentándose por abajo tiene fuego se le está agregando fuego mientras se fermenta y después de que alcance el nivel deseado se saca el líquido y se lleva esto esto es más sabor que agar si aquí ya el mezcal está oculto por lo cual hay que cuando se toma una botella hay que tener cuidado porque esto ya se tiene la azúcar agregada de la fruta en todo lugar de caber aparta de que es suave y dices no pasa nada te acabas la botella y después de repente yo no sé si sea muy borracho pero si he probado muchas cosas y también me he arrepentido alguna vez el blanquillo no ahorita vamos a llegar a ese pero la neta es que al otro día yo enseñé a pedo no nada más pedo mareado confundido no se ve ni que había pasado un buen pedazo bueno una amiga llevaba el brazo así con el y eso pues se lo quitó y movió el brazo yo dejé el carro cerrado un güey que no veía yo dejé era el ciego y se le va el aburo este tenemos una clienta que nos los compra para hacer repostería usa como ingrediente para sus pasteles y sus spices chulada 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 como un tiramisú pero con mezcal wow no nomás los italianos no nomás los franceses no nomás son los alemanes tenemos algo que ofrecer vamos a ver que vas a Luis Miguel y ahí vas a surfear como ves tú paga los boletos de Luis Miguel yo pago los boletos también le compro un pinche boleto a mi tía güey yo para que quiero ir a ver a mi ¿me lo pagas a mí? este pues es el último chicos que tal si nos despedimos con otro brindis un clásico pero sirvete porque si no así nos sirve arriba 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 ay 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 ahí vamos salud chicos salud 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 ¿tú cabrón? ahí está la hija me supo vainilla es de las mañanas en las rocas y vámonos a empezar bien el día lástima que soy bolita me cuena bien no si soy bonita yo perra aquí con mi amiga la peluwea la peruca me dice la peruca tóxicos ay yo quiero uno de estos ay está muy grueso no es pene ay no ay no está muy chico jajajaja lo peor es que muy tarde compran díx 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!